Hoy queremos contar una historia en nuestro barrio, pero no tenemos un equipo de edición de video. Aún así, tenemos muchas soluciones. Vamos a probar con una muy sencilla y al alcance de todos, YouTube. Lo primero que debemos hacer es grabar o cargar un video. Para hacerlo, iniciamos sesión. Damos clic en Cargar video y seguimos las instrucciones. Debemos repetir este proceso con todos los videos que sean necesarios. Una vez hayas terminado la carga de todos los videos, haz clic en el botón Editor de video. A continuación, verás una serie de herramientas muy sencillas como la barra de utilidades, el espacio para darle nombre a tu proyecto, la lista de tus videos, la línea de tiempo y la previsualización. Para crear tu video, debes arrastrar los videos hacia la línea de tiempo, en el orden que quieres darle. También podrás agregar los efectos que quieras, musicalizar con alguna de las pistas predefinidas, agregar títulos o letreros, usar videos de apoyo ofrecidos por YouTube. En fin, tienes muchas posibilidades. Una vez terminada tu edición, debes hacer clic en el botón Publicar. Podrás hacer que el video quede a la vista de todo el mundo o solo para algunas personas. Mientras el video se publica, proceso que puede tomar algunos minutos, puedes darle un nombre a tu creación, agregar una descripción y listo. Cuando tu video esté publicado, puedes llevar tu mensaje a todo el mundo. En este caso, podemos contar la historia de nuestro barrio simplemente compartiendo un link. No te olvides que es la práctica la que hace al maestro y entre más utilices esta herramienta, más provecho aprenderás a sacarle.